Y yo que ya me había acostumbrado a no besarte por casualidad Y yo que me creía tan entera que tú ya no me hacías por lo más Te veo caminar entre la gente y siento que seguiré toda la ciudad Para mirarte como yo solía serlo y como ahora no me atrevo a mirar Cuando quiera dame cuenta te busco sin saberlo Cada paso me parece que ya no puedo alejarme de mi quiero Y cuando quiero defenderme Tengo las almas y la ropa en el suelo ¡Bien! 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 ¡Bien!